Yo pienso que nosotros tenemos que escuchar a la gente, los gobernantes tenemos que escuchar a la gente, los gobernantes tenemos que escuchar al pueblo, los gobernantes tenemos que estar atentos a lo que opina la gente. Eso no quiere decir que también en algún momento yo vaya a explicarle por qué tomamos una decisión que ellos quizás no la entienden y porque no la entienden están en contra de esa decisión. Y ya ese es el liderazgo, ahí viene. Entonces tú vas y dices, miren, esta decisión tenemos que tomarla por esta razón y por esta razón y explicarle. Estoy convencido de que estás haciéndolo correcto. Las redes ahora es el mecanismo de comunicación y de expresión de la sociedad. Nosotros escuchamos al pueblo, escuchamos a la gente y si tenemos que tomar decisiones diferentes a las que ya hemos adoptado, bueno, pues la hacemos también, siempre que no cambiemos el objetivo final de lo que buscamos. Chau!